Bienvenido a la sección de fotos históricas que debes conocer. Esta fotografía se llama El Beso, puesto que se están besando un chico y una chica y no veas la polémica que tiene esta fotografía desde el año 1950. Y es que fue en ese mismo año cuando la revista Life le encargó a Robert Duas No que hiciese fotos históricas. A ver Robert, tú que estás en París, haz alguna foto histórica. Y él se presentó con esta fotografía y dice Mira qué momento que he conseguido, fíjate cómo me muevo yo entre las multitudes y consigo estas fotografías. Mentira, mentira y gorda. Fue en el año 1980 cuando él mismo reconoció que esta fotografía fue una puesta en escena. Aún así es una foto que debes conocer. De Robert Duas No